¡Hijo de la chingada! ¡Por Dios, no! ¡Gavrón! 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 ¡No, por favor, no! ¡Gavrón! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 I didn't think I'd see something like that today. I know it isn't always easy, but I'm glad you brought them to face up to things. That there is what the state deems they're worth. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. ah 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 ¡Gracias! Gracias.